Pues así le dimos a Dios, nuestro Madre, que bendiga este mando y esta imagen, y también a cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Javi. Me hace blanca una petición, hace ya varios meses, yo en principio le digo un par de veces que no, y después ya me decido, yo ya estoy próximo a la jubilación, me jubilo ya en mayo, y entonces le dije, bueno, vamos adelante. Y lo hemos realizado en tres meses y medio, y la única cosa que le puse a ella, que tenía que ser bendecido. Cuando estaba realizándolo y estaba empezando con los primeros pasos, yo no me lo podía creer, digo yo, es que esto no puede ser, pero es que cuando a medida hemos estado mirando poco a poco, enseñándome lo que hacía, increíble. Yo cuando lo he visto terminado, yo dije, esto no puede ser que nos haya tocado a nosotros esto. Y entonces él se nota el cariño que le ha puesto, aunque él siempre borda con cariño, pero sí se nota y también es un doble sentido este manto, porque le queremos hacer un homenaje, un agradecimiento al Colegio de San Agustín, que por eso se le ha puesto el escudo del Colegio de San Agustín. Porque llevamos este año, si Dios quiere, haremos 14 años saliendo. Y el paso de los niños salió porque la Asociación de Vecinos del Centro, uno de los objetivos principales es recuperar tradiciones. Y entonces antiguamente en la calle Velarde salía el paso de los niños, que lo hacían con cajones, con cajas, pero en la calle Velarde se naba de gente de esto. Y entonces ya a partir de ahí, pues bueno, una de las cosas que, de las muchas cosas que hemos recuperado en la Asociación, pues ha estado el paso de los niños. Donde puedas encontrar la verdad, todavía no amas, pero amas y amas, tu alma busca donde puedas descansar en paz. ¡Vamos! 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 una tan antigua y tan nueva, arreglame y no estabas dentro de mí, yo fuera y por fuera te gustaba con amor y amistad, ama y haz lo que quieras.